Muy buenas noches Bueno, buenas noches para todos Soy Sonia Chacón Maldonado, Diamante Maestro, Autosales Master y Líder del Centro de Educación de Venecer Success acá en la ciudad de Cúcuta Quiero hacer una serie de preguntas y quiero que cada uno de ustedes me responda Con el corazón ¿Quién tomó cafecito esta mañana al desayuno? Y quiero que todos se miren cada uno ¿Quién tomó cafecito? Eso ¿Quién se cepilló la boca esta mañana? ¿Quién la bolosa todo el día porque esa se reproduce? ¿Cierto? Bueno Entonces si ustedes miraron, todos respondimos una de las tantas preguntas o de las tres o las cuatro Eso es este negocio mis líderes Así de sencillo Consumir los productos Y tengo la bendición de poderme dirigir a ustedes y dar el plan de compensación Con todo el respeto que ustedes se merecen porque son personas muy importantes para mí Y como decía Lina Usemos los productos Seamos producto del producto ¿Cómo se desarrolla este negocio? ¿Y cómo llegamos a las personas? ¿Conocen esto? Acabó Lina de hablar Yo soy producto del producto Los que llegaron al centro de educación por primera vez Me conocían He bajado 10 kilos 10 kilos Tenía talla 16 Y hoy estoy en talla 12 No estoy así que enferma No, absolutamente nada Me siento súper bien Entonces vamos a hablar de nuestro plan de compensación Que es el mejor plan del mundo De todo lo que yo he podido Y en todas las partes donde he estado Es el mejor plan de compensación ¿Por qué? Porque no le lastima el bocillo a nadie Nuestro plan de compensación Atomy Atomy Marketing Plan Atomy reescribe la historia del mercadeo en red ¿Por qué la reescribe? Porque sencillamente eliminó Todos los candados Aquí nos registramos totalmente gratis Consumimos lo que necesitamos para el hogar Y empezamos como consumidores Hacemos un cambio total De los productos en nuestra casa Nos convertimos en consumidores leales Recibimos comisiones Y nos convertimos en socios de negocios Bueno ¿Cómo funciona? Nuestro sistema es un sistema binario Membresía gratis Sin cuota de inicio Sin pago de mensualidades Acumulación ilimitada Solo expira cuando la pierna débil Logra los 300K Niveles infinitos de registros globales ilimitados Un solo mercado global Y las mismas oportunidades para todos Con un techo máximo de comisiones Bueno Las personas que nos han visitado al centro de educación Yo tengo una manera muy particular De enseñarles a hacer esta maravillosa oportunidad Porque nos demoramos un poquito Pero cuando empezamos a cobrar Es una comisión tras otra Voy a hablar y les comento ¿Qué le digo yo a la persona? Regístrese totalmente gratis Logre llegar a sus 300K Puntos personales Duplique en 10 personas Registradas a su izquierda 10 personas que lleguen a los 300K Y que esas 10 traigan 10 Y hagan lo mismo Cuando cada uno de ustedes Logre hacer eso Abra su derecha Y empiece a trabajar la derecha Qué difícil es ser obediente Yo quiero que los que están aquí Se levanten las personas Que han recibido una comisión Siendo obedientes Una Una Para que los demás miren Una Una Que ya Dos Tres comisiones Más de tres comisiones Que estén comisionando ya Todos Todos Simplemente por ser ¿Qué? Obedientes Invitar a las personas A consumir Mis invitados Mi cúcuta del alma Nuestro hogar es una mina de oro Es una mina de oro Donde muchas compañías Han metido la mano Toda la vida Y lo único que nos han dado es Nada Cierto Aquí construimos un residual Construimos un residual Que es para Para toda la vida Para toda la vida Bueno ¿Quieres saber cómo se gana Cuando tu equipo O tu consume productos Acumulas Pibis Que son puntos de valor Y de esta manera Al llegar a ciertos valores Se generan tres tipos de comisiones Que se pagan en dinero Y son desembolsadas A tu cuenta bancaria Comisiones generales Que son las que generamos Todos los días Comisión de maestrías Que son los bonos Que llegan Cada quince días Y los ascensos de maestría Bueno Comisión general ¿Cómo lo logramos? Les acabé de explicar Seamos obedientes Construyamos Lleguemos a los trescientos mil Y con un equipo De consumidores Con un equipo De negociantes Vamos a estar generando Diariamente Trescientos mil Y trescientos mil Doscientos mil Pesos colombianos Bueno Tu primera comisión Tenemos Tenemos Techo En nuestras comisiones Debemos tener Diez mil puntos Como mínimo Como mínimo Para empezar a comisionar Y si logramos tener Trescientos mil Y trescientos mil A cada lado Nos van a pagar Setenta mil pesos colombianos Más o menos Un millón Son ochocientos veinte mil Mensuales Cuando tenemos Trescientos mil puntos Y se logran Los trescientos mil Y los trescientos mil Vamos a recibir Aproximadamente Doscientos diez mil Pesos colombianos Para un total De cinco millones Cuatrocientos cincuenta mil ¿Por qué hago énfasis En llegar a los Trescientos mil Personales Mis líderes? Porque con el mismo Trabajo De estos trescientos mil Podemos ganarnos Doscientos diez mil En vez de setenta mil ¿Cierto? Debemos ser Obedientes Cuando tenemos Setecientos mil Setecientos mil Y setecientos mil Logramos Cuatrocientos veinte mil Pesos diarios Para un total De diez millones Novecientos veinte mil Pesos colombianos Cuando tenemos Un millón y medio En nuestro ID Y cerramos Con un millón y medio Y un millón y medio Generamos Aproximadamente Ochocientos cuarenta mil Pesos colombianos Para un total De veintiún millón Ochocientos cuarenta mil Pesos mensuales Nuestra compañía Igual Que como tiene Topes En los puntos Personales Hay topes En las comisiones Diarias Cuando ya tenemos Los dos millones Cuatrocientos Y generamos Dos millones Cuatrocientos A cada lado Diario Diario Nos podemos ganar Un millón Doscientos sesenta mil Cuando logramos Cuando logramos Los seis millones A cada lado Vamos a generar Dos millones Cien mil Cuando logramos Veinte millones A cada lado Generamos Tres millones Cinientos mil Pesos Diarios Cuando tenemos Cincuenta millones A cada lado Nosotros De nuestra Estructura Vamos a generar Cuatro millones Doscientos mil Para un total De ciento Nueve Millones De pesos ¿Cómo es posible Eso Mis líderes Si creen Que sea posible Si creen Que sea posible Claro que sí Claro que sí Porque en Colombia Ya somos Muchas personas Que estamos Generando Excelentes Ganancias Solamente Construyendo Solamente Enseñándoles A cambiar El producto Que de igual manera Nosotros Todos los días Consumimos En nuestro hogar ¿Cierto? Bueno ¿Cómo conseguimos Los trescientos mil Puntos? Aquí hay un ejemplo Muy sencillo Vamos a comprar Cinco cajas De pasta En tal Que nos dan Dieciséis mil Quinientos puntos Vamos a comprar Tres cajas Tres omegas Que nos dan Treinta mil Tres cajas De probióticos Que nos dan Noventa mil Tres cajas De noni Que nos dan Ciento dieciocho mil Quinientos puntos Y cinco cajas De nuestro delicioso Café Que nos dan Cincuenta mil Para un total De trescientos Cinco mil Puntos Comisión De maestría Sales Master Diamond Master Sharon Rose Star Master Royal Corona Y nuestro amado Imperial Estos ciclos Se consiguen Del primero Al quince O del dieciséis A fin de mes ¿Cómo logramos Llegar al Sales Master Teniendo nosotros Setecientos mil Puntos personales Y dos millones Y medio A cada lado Entonces La comisión De maestría Es de más o menos Un millón Y medio De pesos Dos De Defein Y un Cuatro pasos ¿Qué es un Auto Sales Master? Es una persona Que cuando ha Construido Y quincenalmente Ve En su ID Dos millones Y medio Y dos millones Y medio Se convierte Durante este tiempo Clasificar como Sales Master Doce veces En seis meses O una vez Cada mes En un año El primero Al quince Y del dieciséis A fin de mes Un diamante Maestro Es un trabajo En equipo Como todas Nuestras maestrías Vamos a trabajar Para lograr Que dos personas De nuestro lado Izquierdo Y dos de nuestro lado Derecho Logren El seis Master Y calificamos Como diamante Una comisión De dos millones Y medio De comisión Aparte De las comisiones Diarias Que generamos Vamos a recibir Un bono Único De tres millones De pesos Dos De Defein Y un De cuatro pasos Bueno Total De bonos En dinero Desde que nosotros Empezamos Nuestras maestrías El Diamond Master Hasta el Imperial Recibimos Más o menos Cinco mil Millones De pesos Suficiente ¿Cierto? Bueno Sistema De éxito Los sistemas El sistema Éxito De nuestra compañía Es totalmente Gratis Hoy no nos cobraron Nada Por estar acá Recibiendo Esta maravillosa Información Son los One Day Seminarios Son los Seminarios Presenciales Es nuestra Academia De éxito Es nuestro Dream Tour Y los Centros De educación ¿Qué es lo mejor De nuestra compañía? Que es heredable Es heredable O sea Si partimos Al encuentro Con Dios Esto le queda A nuestros hijos Porque la pensión Que tienen hoy en día Los padres Que todavía Reciben pensión Al partir Esa pensión Se acabó Si ya no hay Papá y mamá Cierto Pero esto Es algo Que construimos Hasta para Nuestros nietos Mis líderes Entonces Bueno Les vuelvo Les doy la bienvenida A nuestro One Day Seminario Los invito A que nos Visite En nuestro Centro Educación Evenecer Success Allá Estamos Para crecer En equipo Para aprender Allá Recibimos A las Personas De todos Los linajes De todos Los centros De educación Tenemos Eventos Y Acabamos De organizar Un grupo Que ya Tuvimos La primera Salida Estos Con el Propósito De poder Crecer De que Esas fotos Las Publiquemos En nuestros Estados En las Redes Sociales Para que La gente Sepa Que esta Maravillosa Oportunidad Existe Entonces Yo pasé La invitación Por el grupo Los que se Quieran unir Con muchísimo Gusto Los esperamos Estamos Saliendo Nos estamos Dando a Conocer Esa fotícola Subía Al estado Y Ahí está Llegando Gentecita Mire Mis líderes Yo que Les recomiendo El día Que fuimos Estuvimos Cenando Yo Observo ¿Quién Me está Observando? A mí Me sirvieron Allá Mi cena Y yo lo que hice Yo dejé Ahí la cena Y es Mirando ¿Quién Me estaba Observando? Y esa noche Ya me traje Un registro Y se dieron Cuenta Los que Estaban Ahí De una Me trajo Un registro Ya Entonces Mis líderes Muchas gracias Por haberme Oído Soy Sonia Chacón Maldonado Diamante Maestro Autoseg Master Líder Del Centro Educación Ebeneser Success Muchas gracias 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 Gracias